Cada 24 de septiembre se celebra el Día de la Virgen de las Mercedes, patrona de la República Dominicana. Dicha devoción se inicia desde el descubrimiento de la isla, pues el 8 de septiembre de 1615, don Diego Gómez, siendo gobernador de la isla después de un fuerte terremoto, declaró a la Virgen de las Mercedes patrona de la española. Sin embargo, el título Merced se remonta a la Orden Religiosa de los Mercedarios, fundada el 10 de agosto de 1218 en Barcelona, que se caracterizaba por hacer obras de misericordia por los cristianos cautivos en manos de los musulmanes, hasta canjear sus vidas por la de presos y esclavos. Estos, al ser muy devotos, nombraron a la Virgen este apellido y la honran como Madre de la Merced o Virgen Reventora. En 1844, la Virgen de las Mercedes fue declarada como patrona de la República Dominicana durante el proceso de independencia y su santuario se encuentra en la ciudad de la Vega en Santo Cerro, donde se encontraba la antigua ciudad de la Concepción de la Vega que se llevó el terremoto. Merced significa gracia o favor, por lo que el mejor regalo hoy es recordar su misión, liberar a los cautivos, terminar con la esclavitud, acabar con el prejuicio del racismo, luchar por la igualdad y la equidad, ya sea esta por cuestión de credo, raza, sexo, edad, discapacidad, condición social y económica. Celebremos el Día de Nuestra Señora de las Mercedes. ¡Gracias!